Desde el 24 de diciembre el gobierno federal liquidó la recompra de los bonos del nuevo aeropuerto internacional de México. Por 1.800 millones de dólares y en tres semanas hará lo mismo con la fibra e confirmó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Herrera Gutiérrez detalló que los tenedores de bonos del fideicio miso del aeropuerto de la Ciudad de México, Mexcar, los esperaron hasta esa fecha, dado que la firma se llevó a cabo en Nueva York. ¿Ya está finiquitada la recompra de los bonos? Sí, se liquidó el 24 de diciembre que terminó siendo una fecha complicada para hacer ese tipo de operaciones. Nos tuvieron que esperar un poquito los operadores en Nueva York que es el lugar en el que se estaba finiquitando, pero ya se cerró. La fibra se va a apagar a Pari. Estamos por liquidar en las próximas tres semanas, informó al final de la presentación del programa de impulso al sector financiero en Palacio Nacional. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO adelantó que asistirá a una reunión con los viceministros del G20, donde discutirán el destino del Banco Mundial, luego de la renuncia anticipada. De Jim Yong Kim, al respecto, dijo que no hay impedimento para que un gobierno latinoamericano encabece el órgano internacional. Pues la designación de los directivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial es informal y cada vez los países en desarrollo están pidiendo mayores espacios. No hay nada que prohíba que sea un candidato de otro país, hay un acuerdo informal que viene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde el director ejecutivo del Fondo Monetario es nombrado por los europeos y el presidente del Banco Mundial es nombrado por Estados Unidos, explicó. ¡Suscríbete al canal!